¡Bienvenido mis amigos! ¡Bienvenido! Independence Day comenzó en el Skyn Club ¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Hoy, día de semana, es mediodía, me levanté y dije, bueno, ahora me tocaba ir al gimnasio, no sé qué, me tocaba vacunarme. Entonces, me fijé y no podía hacer ejercicio, o no recomendaba hacer ejercicio con una vacuna, así que, bueno, fui y me vacuné y vengo acá ahora, estoy vacunado y dije, ¿sabes qué? Como no tengo nada que hacer, me voy a agregar un Skyn Club, un Skyn Club Arredox. Así que, bueno, los invito a mi viaje. Como digo en todos los videos, para los que no saben, en Skyn Club cuando abrís una caja te da panchos, a veces te da otras cosas, pero en este caso son panchos. En los cuales, por ejemplo, yo voy 1.259 panchos, cuando llegas a 1.500, ¿ves? Mirá, te da como cosas, ya abrimos nivel 12, 11, ¿verdad? Cuando llegas a 1.500 me regala esta caja gratis sin que yo tenga que comprarla, ¿ves? Solo por sumar los panchos. Cuando llegas a un nivel, acá me dio 40 dólares gratis, acá me dio la caja y así, así, así. Entonces, por eso te van a abrir cajas. Así que, vamos a ir con esta que se llama Hello Sailor. Vamos a abrir 2, 60 dólares. Ahí le bajo un poco de volumen. 60 dólares. Si acá sale el mes más, como me parece, 55. Castilla. Una faquita vendría muy bien en una de estas cajas. A ver, bien, bueno, 12 dólares arriba. Bien, estamos en profit por ahora. Bien, está bien, me sirve, no importa. Si sale para arriba, 21. Messi, 10 dólares arriba. Que salgan todas las veces que quieran las acá, juntan. Ah, bueno, está cagado, me parece, ¿no? Ay, cómo me amagó, boludo. Cómo me amagó, boludo. La faca hija de... Esta es muy cara, boludo. No sé si da todavía. Irme por esa. Voy a ver si meto un poquito más de profit antes de ir a esa. Abajo hay muchas. Mirá, te muestro por si no las vieron. Collections, hay cajas normales. Mirá, mirá, 15 dólares. Esta es la caja... La normal, me parece, ¿verdad? Sí, la normal. ¿Cuánto valía? 15 dólares. Hijo de puta. 10. Claro, esta es la caja normal. Tipo la que todos conocen del counter. Bueno, está acá también. En la barra, 45. Buena idea esa, me sirve. Así que lo podés abrir desde el counter. Por otra plata, pero... 36. A pedazos. Una más. Una chance más. La Glock Dragon Tattoo es la mejor Glock del mundo. Después de la feria. Bueno, 38. No, FF. Esta no está para nada bien, eh. No está para nada bien. A ver, una o otra picada de estas. Aquí hubo unas cajas estas, amigos. Si tenés una de estas, a ver, póker. A ver la póker. Va a abrir tres póker. 90. 90. No, 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 no. No puede ser, amigo. Come bien la p***. 84. No, 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 no. 90. Y ahora, mamá. Bueno, la caja te sirve. Esta no. La más de los guantes. Y la otra cosa. 80. 10 dólares por tirada. Una más. Uy, este tema se me salen cosas buenas. Bueno, es de tema. La p*** madre, amigo. Póker y la p***. Que lo cariño. Price of luck. Faith. Passion. Globes. Winner set. Winner set. A ver, winner set. 2. 100 dólares. No, no, no. No, 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 no. Me mató esta, amigo. No, 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 no. Me está asesinando esto. Por favor. Ahora la de Stacks. Ah, no. Mira la de Stacks. Bueno, por lo menos hay una de estas cajas que les estaba diciendo. A ver. Covered knife. Bueno, puedo sacar una faca en esta. Gratis. Por favor, te lo pido. Por favor, te lo pido. Por favor, te lo pido. No. ¿Cuánto sale este igual? 30 dólares. Algo es algo. Perdí mucho más que 30 dólares, pero bueno. King Club God. 2. 98 dólares. Quiero que sale una faca, amigo. Por favor. Mira aquí, jodido. Ay, qué búlcera, boludo. Por favor, te lo pido. Por favor. 1.6. Dale, dale, dale. Encima para llegar al próximo canje no llegamos más. No, 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 8 dólares. Vale, la peor me. Ya he perdido 100 dólares, chicos. Ahora la Silver Bull. Esta, he tenido buena suerte con la Silver Bull. Con 3 Scout. Faka. Esto es Silver. 84. ¿Cuánto valía la Silver Bull? 73, bien. Bueno, vale. Si era una Faka, gana. Si era una Scout, cae. Scout, Scout, Scout. Vamos, no. Se que enoja. Scout, Scout. Scout. Chao. Qué complicado, ¿eh? ¿Cómo me complica la vida, boludo? Yo puedo estar lo único que quiero es ganar. Es Kings. Y no, no, no. Tengo chance. No, no. No, no. Bueno, la batalla como para terminar. Y nada más. No me queda otra. Las batallas. Qué broma. ¿Por qué no? ¿Por qué no querés ir más? Ya, bueno, que si. No, no voy perdiendo. Perdido. Voy a ir a Lacroix. No me queda otra que ir a Lacroix. All in. All in es Lacroix. Qué otra cosa puedo llegar a hacer. Más que All in es Lacroix. Qué otra cosa puedo llegar a hacer, ¿no? Izquierda. Ay, Dios. Uf. Bien. Vamos derecha ahora. Vamos, carajo. Bien. Dale, dale, dale. Estoy re abajo igual, ¿eh? No sé si es una premas. Voy a hacer una premas. Voy a hacer una premas. Me da bien la caja. Estoy izquierda. Vamos, carajo. Vamos, carajo. Uy, uy, uy. Uy, estoy recuperando. Estoy recuperando. Abro un par de cajado, me parece, ¿eh? Sí, sí, sí. Voy a vender y voy a abrir un par de cajado. Bien, pará. Estoy volviendo. A ver la Ultra Baylet. Piece of Black. Vamos con uno. Tranquilos. 40 dólares. No me toquen las duales. No, 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 no. ¿Qué fue esa caja, amigo? No lo puedo creer. No puedo creer lo que acabo de hacer. Voy a abrir cuatro de estas. Y al abrir de nuevo, por eso. Es importante que metamos esta. Bien, 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 bien. Bien, carajo. Vamos con esta, dale. Esta también es importante que la metamos. 29 dólares. Vamos con el de 50, 40 y pico. Derecho. Es importante que la metamos. Dale, 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 dale. Súper importante, súper importante. No te pases, por favor, hijo de... Y bueno, volvimos a la mierda, a la mierda absoluta. Y vamos un poquito. ¿Qué vamos a hacer? Voy derecha, confío derecha. Bien, 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 bien. Adentro, 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 adentro. Bien, 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 guacho, bien. Dale, dale, da poquito. Un poquito más. Vamos al 100, vamos al 100. Y está, haciendo derecha a mi perro. Llegas, 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 llegas. Llegas. Bien. Dale, dale, dale. Pará, seguimos en este cambio. Llegamos para acá. Vamos a dar algo de 150 por ahí. Centro, derecha. Vamos a la derecha. Bien, guacho, bien. Dale, 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 dale. Estamos oigo, estamos oigo. Vamos, un poquito más. Un poquito más, bro. Este es el oportuno que era, 60. Vamos por estos. Izquierda. Vamos. Tiene que llegar, tiene que llegar, tiene que llegar, tiene que llegar. Llegó, 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 llegó. ¡Chico! ¿A una más? Ay, no sé qué hacer. Arranqué en 300 Estoy abajo todavía Pero me parece que sí Sí, no Ya está, ya está Perdí un poco de plata Pero ya está Esa bola perdí